Gracias a todos ustedes. Les solicitamos de la manera más cordial tomar sus asientos. Les recomendamos poner el modo silencio en sus aparatos móviles o cualquier artefacto que pudiera dificultar el desarrollo de este evento. Estimados profesores de la Universidad Bancaria de México, profesor Nicolás Basó, profesor Eibon García Molina, profesor José Luis López Muñiz, catedráticos de esta universidad y María García Zonano Fernández, coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Apreciable comunidad estudiantil, agradecemos su presencia a esta, la tercera semana de Relaciones Internacionales. Tengo el honor de presentar la conferencia magistral México Hoy y su entorno internacional, dictada por el doctor Alfredo Jalife. No sin antes, presenta una pequeña semblanza de nuestro invitado por mi compañera Elizabeth Morales. Gracias Miguel. El doctor Alfredo Jalife Rame es un especialista en neuroendocrinología y es egresado de los Institutos Nacionales de Nutrición, Neurología y Neurocirugía. Ha sido profesor en varias casas de estudio nacionales e internacionales en Alemania, galafonado con la Cátedra UNESCO, bajo los auspicios de la Comisión de Estudios Europeos y la Unión Europea, Europa en la perspectiva iberoamericana. Invitado por la ONU a participar en un seminario sobre el Medio Oriente, en Atenas, Grecia y luego fue seleccionado por la ONU a formar parte de una misión de noticias y hallazgo de hechos en Egipto y Jordania. Co-fundador de la Filipe Mexicana y miembro del Cuerpo de Gobierno de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Mujer. Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, analista de geoeconomía del periódico El Financiero y de globalización y geopolítica en el periódico La Formada. Entre las diversas publicaciones que ha realizado se encuentran recientemente Geopolítica del Ijadismo Global 2016, Trump y el Supremacismo Blanco, Palestinación de los Mexicanos 2017, el Desorden Global de la Era Post-Estados Unidos 2018. Cabe mencionar que ha sido nombrado Mejor Analista de Asuntos Internacionales de México por la revista Líderes Mexicanos. La importancia de este evento no radica solo en la talla del orador, sino en la semilla que el día de hoy viene a plantar, en nosotros. Es nuestra responsabilidad el desarrollo de esta, enriqueciendo de conocimiento, investigación y fomentando el pensamiento crítico para que como estudiosos de los asuntos internacionales, alcancemos una mayor comprensión en materia de geopolítica, geoeconómica, geoeconomía y globalización. Así que sin más, dejemos el uso de la palabra al experto de dichas áreas. Recibámonos con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, pues es un enorme placer estar acá. Es casi una excursión, ¿no? En el centro de la Ciudad de México. Ahorita le comentaba a la profesora Ayadía, ¿cómo se llama este rumbo? Dice que es Teoloyuca. Bueno, por lo menos voy a aprender geografía del Estado de México. Pero vean hoy realmente la manera en que nos estamos moviendo en el mundo. Yo pudiera vivir aquí y seguir haciendo lo mismo que algo donde vivo en Saná. Yo no sé por qué nos arruinamos en tantas zonas. Vean ahí están los videos, ¿no? Mostra de sus celulares. Y ahorita nos vamos a conectar con cualquier parte del mundo. Entonces, eso ya de que hay que vivir en ciertas partes ya es un mito. Incluso les puedo decir que hay un gran, yo diría un gran científico ruso que nació en Estados Unidos. Se llama Dimitri Orlov. Está muy de moda porque él es, ya hay una nueva especialidad. No se la sugiero a ustedes que lo estudien, que se llama la colapsología. Es decir, todas las teorías de la catástrofe y cómo viene el colapso de esta pseudocivilización occidental. Yo no quiero llegar a ese grado, pero tiene ideas muy innovativas. Una de ellas es que la mayor parte, bueno, él vive, parece que está en una barcaza, no sé si en el mar o en un río, en Estados Unidos. No, no es la propia barca. De que vive en una barcaza, eso es real. Y está conectado con el mundo. Ustedes lo pueden leer en los principales portales del planeta. Yo soy un nacido, un lector de él, porque es una gente polémica, pero muy interesante lo que plantea. Y cosas a las que estamos acuerdos, las que no. Pero básicamente su planteamiento es de que el futuro de la humanidad ya no es vivir en las ciudades. Está rodeado de cemento, vidrios, semáforos, carros, etc. Es decir, si no vivir en aldeas, tener sus granjas, en México sería vivir en una milpa, ahí tener todo, ser autosuficientes. Con lo que quieran ser autosuficientes. Entonces, blanquillos, gallinas, vacas, lo que quieran. Aunque una barca es en cada olla. Por ejemplo, en Japón una vaca les puede llegar a costar 250 mil dólares. No crean que sea barato tener vacas. Así que los que tengan vacas, cuídenlas. Entonces, y toros, y se digan, bueno. Sí, porque si no, pues como nacen las barcas, bueno. Entonces, yo creo que hay que cuidar más a los toros. Entonces, en resumen, lo que plantea, la idea la van siguiendo, ¿no? Es ser autosuficientes y estar conectado. O sea, ahí traes un laptop, ¿no? Obviamente que hayas apéritas para que funcione el GPS. Y ya, ¿por qué están asignados? En una realidad. Bueno, eso no es muy ajeno a lo que estamos, de lo que voy a hablar. Porque a mí me dieron este tema. Yo soy un profesional en lo que hago. Y lo voy a seguir al pie de la letra. Y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Voy a tratar de que esta charla sea relativamente breve. que ya tengo más o menos los encabezados. Ustedes se digan, les dejo las diapositivas porque les sirvan a los, para que los discutan, ¿no? De su edad. Vean, yo doy clases de posgrado en la UNAM. Este, se los digo con humildad rigor, soy el profesor mejor. Ahorita está de moda la palabra, ranqueado. Hoy, este tipo de enseñanzas, y es gabuca. Yo creo que hoy un profesor, o profesora, teniendo el caso, es como un, es un orquestador, es un director de una sinfónica. Si los alumnos tocan mal, pues imagínense, cuando tienes a Bob Carachan de director, pues no se oye lo de porquería, de una catástrofomía divina. Inaudible. Y si tienes buenos alumnos, se crea un grupo maravilloso de interacción. Y yo siempre comento que el mejor profesor hoy, profesora, que no se sienta, es quien aprende de sus alumnos. Ya le voy a decir, bueno, ¿y cómo es que puede aprender un profesor de sus alumnos? No googlea, obviamente, porque es Google. Y es que tiene una formación, un método. Ahora es que también esto del Google y todo eso, si uno no tiene una metodología, te ahogas en el océano de la información. Hay cosas que no vas a entender. ¿Cómo le haces? No sabes si le he inscribido. ¿Cuánto le haces? ¿No hay pasos, hay secuencias, etcétera? Entonces, yo me refiero a profesores ya, bueno, en mi caso de posgrado, pues tengo una diferente interacción que con alguien de kinder. Es obvio. Pero les voy a hacer una confesión. Y además como todo, por primera vez me invitaron a dar una conferencia en Ciudad Nesa. Que vengo a nuestro movimiento, y en toda la república. Y ya, pues adolescentes, de secundaria, creo que es una escuela técnica. Y soy sincero, hay materia en el país, hay mucha materia. Y cuando hablen de la inteligencia artificial, imagínense que hoy es la moda. A veces alguien me dice, bueno, es que en México no practicamos en la natural, ¿cómo vamos a hacer en la artificial? Bueno, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para llegar a la, primero a la natural, y luego a la artificial. A lo que quiero llegar, es de que hoy, la actividad académica, es interactiva, es interactiva. Tiene que ser. Pobre Daniel, profesor que llega, con el tipo medieval de clases, el Magister Dixie, ustedes saben que antes de las universidades, cuando no existían, eso fue el monólogo europeo. Las clases eran particulares, los reyes, los aristócratas, tenían ahí a sus grandes filósofos, que le daban clase a la serpiente. De imprenta, ustedes saben que es, lleva más o menos en el siglo, si no lo digo, 13, 14. Los chinos ya la tenían desde el siglo XI, más que su tipo de lectura, etcétera. Pero ve que eso revoluciona. Y hoy, los medios que tenemos, tecnológicos, que siempre existieron tecnología, no es como la tecnología del momento, eso es otro tipo de educación. Yo, por ejemplo, siempre critico la UNAM, yo siempre he sido muy crítico, pero critico cartesiano, no de su fin, de razonamiento. Y esas clases, como hoy se dan, se ponen a hacer a distancia, ya se estudian video, para que no vengan a la clase, ¿qué dicen en la casa, así en la pantalla? Es decir, hoy va a cambiar radicalmente la manera de convivir, dar clases, así, ese Magister Dixit, o hijo del maestro, ya se acabó. Hoy, por eso, no lo puedo decir, estoy bien cotizado, porque no es nada más, que lleves la actualización, de los temas, que son siempre, debatibles, pobre de aquel profesor, que crea, que lo que dijo, no es debatible, está perdido. Incluso, te induzco mucho, al pensamiento dialérico. Bueno, me van a decir, ¿qué tiene que ver eso? México y el mundo, ¿no? Tiene que ver todo. Es decir, uno da su tesis, pues tiene que estar pendiente de que va a haber una válida, tiene que ser válida, si no es una válida, también existe un buen sentido, si hay otra manera de pensar, que es la dialéctica, etc. Yo creo que eso es lo que, más que nada, es lo que hay que dejarle a los alumnos. Ahora, una materia, es más sencillo, cuando ustedes estudian las ciencias duras, física, química, matemática, ahí como discúlones, tiene que ser válida. Eso no es, punto. Y todavía ahí ya empiezan a haber relativamente hasta teorías nuevas, como el principio de realidad y los fotones, que puede ser vertical o puede ser horizontal. Entonces, dependiendo del observador, pueden tener dos diferentes principios de realidad, en algo tan básico, como son las ciencias físicas, y ya no se diga todo eso. Eso lo descubrí un premio en la física de Wynne. Bueno, algo que quiero diga, ya en las materias más subjetivas, que es lo que vamos a llamar a decir, ¿cómo son la política, las relaciones internacionales, la geopolítica? Pues varía, porque ya entra en juego relativo, porque tampoco se crean que esa cita, que este mundo está tan sueldo. Yo creo que si hay paradigmas, existen límites, no se pueden mover. Porque ahorita, cuando me toca hablar lo de México, me guste o no, les tengo que hablar de Ana Esmanuela, que es el presidente. Y él es un ser, como cualquiera de nosotros, los sentimientos, pero aunque él entre en furor o diga mañana me voy con Rusia o me voy con China, no hay manera. Porque hay límites a la toma de decisiones. Y si no, hasta que van a dar un golpe de Estado, lo pueden matar, no se me estoy explicando. No es tan sencillo. 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 ¿Y por qué lo matan? ¿Cómo se puede hacer que hasta la fecha no se sepa? Después de tantos años. ¿Qué hizo? ¿Qué callos pisó? ¿Qué intereses contra mí? ¿Qué sé? Bueno, entonces, aquí es donde nosotros tenemos que colocar la cuestión de México. Y no es gratuito todo este prolegómeno que les hice. Un poco extenso. Primero para romper el hielo porque los niños y esos. Primero había que romper el hielo. La de que se sientan. Ustedes son gente que tiene un cerebro. Depende si lo usas o no. Decían la famosa universidad de Salamanca que era la principal de España. Decían lo que la naturaleza no te dio, Salamanca no te lo presta. Tiene que ser doble, ¿no? Es usar el cerebro. Ahora que estás en una buena universidad, pues mejor. Creas una sinergia fantástica. Pero también se puede dar lo contrario, que es un gran cerebro que no ha venido a la mejor universidad. Así que no se le sientan mucho si están en una buena universidad. depende del diseño de ustedes. Pues dicho esto, yo por ejemplo, lo primero que hago con los alumnos que llegan, les doy dos clases. Las dos controvertidas. Ya me he visto para controversia también, porque por eso la sigo dada. Una es de geopolítica, pero está de moda. Y la globalización que ya se acabó. Pero tampoco quiero crear un pleito en la universidad ni con el rector, que conozco, ni con el director de la facultad, porque aquí es muy bien. Usted ya tiene su tira de materias, tiene su programación. Y le llega a Jalí y les dice, oye, ya no existe la globalización. ¿Cómo está eso? Usted viene en la tira de materias y se viene a recibir y mañana les van a hacer un examen sobre la globalización. Y yo llego y les dice, no existe la globalización. Entonces ahí tenemos un pacto de honor. Que ellos tienen que pasar el examen. Cuando les hagan preguntas sobre globalización, pues querían que es una maravilla. Pero en mi clase, yo tengo el deber de decirles porque pienso. Pero también quiero que pasen. No se lo estoy explicando. La globalización no está más muerta que nunca. Ya San Andrés lo dijo el domingo. El fin del neoliberalismo. Relativo. Yo creo que se precipitó. Yo lo puedo decir como teórico. Y puedo decir que ya se acabó relativamente en el mundo occidental, en China, en la capital. Ya había que discutir la palabra de la globalización porque es mucho más compleja de cómo la usamos en México. No nos pasa. Hay diferentes tipos de globalización, la financiera, la económica. China, por ejemplo, India, son hoy las principales potencias de globalización económica. Es nada más reales de bienes y servicios. Entonces, mide el producto interno bruto y son las demás que están recibiendo. como potencias, no algo de pequeños países que lo pretenden ahí un rebote del 15%. Claro, países grandes, China, India, entonces son las dos principales potencias económicas del país. Mientras que el modelo anglosajón, el modelo de Thatcher y de Reagan, que es la organización financiarista, se ha quedado. Por eso se da el Brexit, la salida de Gran Bretaña, del modelo de la Unión Europea, es un modelo monetarista evidentemente y de globalización financiera, pero dominado ya por Alemania. Y aquí les voy a decir una cosa para que vean también otra visión. Y ahorita lo estábamos hablando en el carro, en el servicio. A veces tenemos una manera de analizar, por eso hay buenos análisis y malos análisis. el primer defecto es ser maniqueros. Yo soy el bueno y los demás son los malos. O al revés, el otro es bueno y yo soy malo. Es un maniquéis concurso. Son como los colores blanco y negro. ¿Cuántos colores no tenemos más en el estético? ¿Cuántos matices? ¿Cuántos traslaces? ¿Cuántas combinaciones? Y hoy el mundo en el que vivimos es muy complejo. No es un mundo... Vean, la guerra ría fue muy simple. O estabas con la Unión Soviética o estabas en contra de la Unión Soviética. Yo, por nacimiento y por cuestiones congénitas, pues me tocó estar de lado con los que hoy no estoy. porque hoy ya razono. Lo otro lo rebelé y me atiborraron en la casa y mis padres y toda la universidad de que Occidente era una maravilla, ¿no? Que no mataban, los únicos que mataban eran los soviéticos. Y yo viví con esa idea hasta los 60 años, 50 años. Y algo que da su cuenta, no, que torturan, que son terribles, que hacen guerras, en Irak, en Libia, y ahí sí, no acaban. Dice, oye, ¿qué pasó aquí? No, pues no que no torturaban, no que eran los buenos, eso me lo enseñó Hollywood. Es propaganda, una herramienta. Uno también tiene que saber, uno ve, bueno, ¿quién es el director? ¿Qué intereses tiene? La empresa, ¿quién la controla? Twitter, ¿quién controla Twitter? Hoy le censuraron en Twitter. No le disculparon mi cuenta, molestó. Y adivinen, ¿quién mandó pedirte? Me la censuraron. Calderón, un expresidente de México, y Enrique Krause. Porque los atrapé, hijo de los decenas, en el lavado de cenas. ¿Qué hay que hacer? Nos acabó la vida, buscar medios alternos, otras cosas, buscar a rusos, chinos, ¿sabía lo que hago? Vengo aquí a, teyolototón, teyolotitlán, ¿no? Teyoloyuca. No pasa nada, hombre. Y usted se va a encargar de difundirlo en el Twitter que me censuró. No sé si me expliqué. Es muy importante, porque si a ustedes les llegó el mensaje, ustedes lo van a difundir. Y tiene un efecto notificador, barra. Aunque el visor de la idea haya sido alguien anatelizado por las redes, que tienen intereses. Obviamente, estábamos. Entonces, primer punto, el mundo no es maniqueo. Segundo punto, hay luego, dentro del primer punto hay muchos matices, hay muchos colores. Noto después, no algo, hay de todo. Y la segunda, yo diría es no ver las cosas de manera estática. Si todo es un análisis estático, pues es eso, un análisis estático. No es dinámico. ¿Cuáles son las tendencias? Yo tengo que ver, ahorita lo veníamos discutiendo, que le hice una clase particular en el carro, dos horas y media, pero yo creo que ya es clase particular. Más que, cuando le tuve más en el carro que hablando que aquí en la conferencia, le estábamos hablando de cómo vienen las elecciones en México, en el 21 de la 24, y yo les comentaba, pero esa es mi opinión, de que Andrés Manuel lo pudo. Y conste que sigo en la política internacional, y ahorita se van a dar cuenta por qué. porque la política exterior e integral de Estados Unidos tiene implicaciones globales, pero más que nada regionales, con México y con Latinoamérica. Y obviamente en su competencia, para no decir guerra, no es guerra, pero es una gran competencia que tienen con Rusia y China, que además no lo digo yo, lo dicen sus papers, sus publicaciones, entonces siempre que era la fuente original, no me saquen ahorita y decir, es que broso, dijo, bueno, mira, imagínense que a estas alturas están discutiendo con un payaso. Prefiero discutir con el cuello del circo y no con los enanos. Entonces, el, sí, ok, es que lo oí con, ¿qué? vean la degradación de la información, eso no hablan bien de nosotros, como país. Entonces, y además tiene rating, ya con esta rutina, porque el rating se monetiza, ¿no? Y ahí entran las empresas, quieren vender, pues también, pues esta población de peso, ojalá ni me pierdo, a ver si se van conmigo las empresas, van a perder, van a ganar. Entonces, tiene otra consideración el discurso de un payaso, un profesor de postulado de la UNAM, que curiosamente nos gana los payasos. Y habla de política exterior, no es su opinión, etc. Entonces, a lo que quiero llegar, les estaba comentando, tenemos una elección en el 21, y otra en el 24, que es la presidencia. Mi opinión, ustedes van a decidir qué va a pasar en el país, no es Andrés Manuel, hijos que yo soy cuate de Andrés, muy cuate. El único libro que ha hecho a prólogo en su vida, que no sea literario, de su esposa, es el mío, la desracionalización del tema. Bien, les doy primero que nada la pirámide demográfica del país, ¿cómo está? Mitad del país tiene menos de 30 años. ¿Escucharon bien? ¿Es decir ustedes? Son ustedes. ¿Qué va a pasar en el 3 años? Pues van a haber más milenios que van a votar. En el 24, más milenios. ¿Qué les gusta? 5 millones. No ha hecho bien la proyección, pero, y ahí es donde vamos a ver que esto es, no es estático, es dinámico. Va a tener un primer voto en el 21, ahí va a ser barrómetro. Tiene mucha suerte porque no hay oposición, que tampoco es bueno. Tampoco es bueno. No va a haber una oposición creíble en el juego democrático, etcétera, pero esa oposición es de carcajada. Ya estábido, con esa oposición no solamente se va a reelegir una vez, diez veces. entonces ahí tienen ustedes más o menos la visión, pero ahí viene la parte fundamental. Obviamente hay una dinámica que yo le llamaría estructural, es real, se va conviviendo generacional. Ustedes lo ven, los códigos culturales que ustedes tienen, pero no los cubren, son muy diferentes. imagínense un profesor desde hace un año que se tiene que adaptar a un millenial que tengo en ciencias políticas. ¿A qué les digo? ¿Para qué? ¿Les cuento? Bueno, el que está dando clases soy yo, me tengo que adaptar como ellos a mí. Además ellos son mayoría. Es divertido, ¿no? Porque si uno se iba bien con los alumnos, hay buena interacción y todo, no pasa nada. Al revés, es un grupo muy interesante. Pero, pero vean cómo sí tenemos capas de generaciones con diversos códigos de conducta. Etcétera. Bueno, todo eso se los estoy diciendo y siempre lo manejé, incluso después del primero de julio, que México está en una jaula geopolítica. Sé que es fuerte el término, pero que como a veces este hay que soltar ideas pero también antes de ser prácticos. Yo lo que hablo, porque no me he perdido del tema central o los alumnos, los invito a ir a buscar las intervenciones. Aunque no lo crean, tenemos un Museo de las Intervenciones en la Ciudad de México, en Churrus, que ahí fue tomada por los estadounidenses que dicen que gracias a mí hoy tienen una frecuencia y visitas única. Procedemos a Museo de las Intervenciones. A donde voy siempre los sitios y sitios están. Lo primero que les digo, vayan a los dos grupos, de geopolítica y de globalización. Vayan, primero que nada, vean la historia de este país desde 1800, no desde la independencia, pero sí desde las intervenciones, la guerra en Texas, guerra con Estados Unidos, en 1848, luego 1924, tratados de Bucarelli, que son ignominiosos, ahí nos imponen una apartheid tecnológica. tecnológica. ¿Cómo México no puede tener cierto tipo de armas en la frontera de los Estados Unidos? Pero no solamente es bucón. ¿Y la inteligencia artificial? ¿Dónde está? ¿Oí está el estado como el estadounidense? Si no usamos el natural, ¿dónde estamos? No estamos. Seguimos con Conacy, que fue interesante en sus inicios, como López Cortillo, pero vean, ya saquen la cuenta cuántas generaciones ya pasaron. No hay una supersecretaría de ciencia, desarrollo, innovación. ¿Cuál la tenemos? Pues, tampoco hay dinero. Ya viene la otra parte. Es muy fácil la verdad entre el Maya y el Miguel y con qué dinero. Y van a empezar a ver los candados calificadoras que se te van a regular. ¿Qué te están diciendo? No toques el petróleo. Lo tocas y te descalificas. ¿Qué quiere decir que te descalificas? No hay carcapital. Y luego, el presupuesto que se hizo este año, fue el primero que le toca Andrés. Es importante que entiendan el concepto de superávit primario. Un presupuesto lo que piensa que superávit primario es lo que primero que tienes que sacar es pagar la deuda. Eso que pagar la la cretó. ¿Quién es el acreedor? Wall Street. Resulta que debes hasta la camisa. ¿Y qué te quedó de tu presupuesto? Nada. ¿Cómo es la ruta maya? ¿Con qué dinero? ¿Cómo es el índice de Montepepéu? ¿Recurres a el préstito? Si lo haces a nivel internacional, vas a devaluar el peso, se van a molestar las calificadoras y te van a decir, bueno, ¿y por qué te están descalcitando? Porque en el próximo presupuesto va a haber menos dinero para pagar la deuda. No sé si me expliqué. ¿Qué pagar la deuda? Y con eso están felices. Bueno, ¿y cómo se desarrolla el país entre tanto? Entonces, ya empezamos a hablar de uno de los factores que forma parte de la tabla de política. Sobre todo un país que se entregó tanto como nosotros, con el modelo de Número. ¿Entregaron todo? No entregaron el aire porque no tuvieron tiempo. El agua ya las van a entregar con este famoso óleo, el fraki, la curación hidráulica, etcétera. Ya por lo menos Andrés se ha pronunciado en contra. Pero ahí tengo también mis dudas. Una cosa es de aquí venir a teoloyuca y otra es ya gobernar. Ustedes tienen que ver una cosa que es lo ideal que son los libros que dice la Biblia, que dice el Corán, etcétera, que dicen los cubistas. Y otra cosa es la la posibilidad de amigar políticas. Y además que te dejen cuando debeles tanto de los capitales del exterior. ¿Qué hacen? Ovean, ¿eh? No nos gustaría estar allí. No van a recibir esa cosa del hierro del no. Es un ampón. Lo dicen los ampónazos. Bueno, usted cree que manda algo, lo que quieres que haga. ¿Cómo le dices? No me lo mande. ¿Perdón? Luego le dicen, arman la reunión en casa de un directivo de Televisa que se la pasó criticando todo su libro. Yo fui uno de los ponentes cuando fuimos a tomar Televisa. Vamos a acuerdos, vamos a hablar de ahí nos fuimos frente a Televisa y estábamos haciendo discursos contra el sesgo informativo que mandaba Televisa dirigidos por Andrés. Luego mandó una comitiva de tres o de cuatro a hablar con los directivos para llevarles una carta y nos recibieron. Y acabar reviniéndose en la casa de un grupo no es fácil. Eso a mí me habla, yo no veo, yo ahí lo que veo es que sí lo acorralaron. Las calificadoras. Y un día antes soltaron dos bocas que su no te quiera hacer una refinería en Tabasco el de ayer el de Petitán a cuatro empresas de dudosa reputación el dice que no de muy dudosa reputación gringas obviamente ninguna mexicana efecto ¿cuál fue el efecto? Se devaluó el dólar subió el peso mexicano tuvo la mejor cotización desde que entró al poder ¿qué les están diciendo? ¿están contentos? y conste que a mí invitaron una radiodifusora de Villahermosa es la más famosa de la región que tiene excelentes nexos con Andrés me decía bueno ¿tú qué puntos ves así a los 100 días difíciles? Dije mira hay dos para mí hay dos varones bueno para condensar esos dos puntos les había reído estudiado hablado con los actores no es nada más así la inspiración divina y el primero el peso cotización del peso me decimos ¿y por qué? póngame el peso a 30 pesos el dólar se acabó el 60 les desbarta todo les descarrilla la economía todo no resulta una vez que Andrés sea amigo de Jalife y otra vez sea presidente de México entonces nos lo explicamos los cuáles diferentes es más yo mismo le diría cuidado no puedes con eso lo mismo que habíamos dicho del petróleo cuando los dos expusimos todo lo del petróleo no se había dado la reforma energética hoy ya cambió ya se entregó ¿cómo te desentregas? no es fácil no les quiero dejar aquí un mensaje de que no hay manera de establecer que esto se te administra pero es la realidad entonces hay que tener margen de maniobra hay que esperar que lo va a pasar en Estados Unidos como bien ellos tienen una elección de la vibrante importante no están perdientes de eso ¿cómo juega alguien como nosotros? ¿está agazapado? ¿no tienes madre de maniobra? ¿quieres que llevarte bien con el presidente del pueblo de Estados Unidos? eso nos llevamos bien y ya llevan mil kilómetros de de muro se lo hicieron en narices de Fox y de Calderón los que la hablan están hablando en contra del muro en sus narices se lo hicieron en una época de recorrer gran parte de Tijuana hasta Mexicana y ahora Trump quiere hacer 800 ¿cuántos? no 88 kilómetros en la región de Texas nada más en la región de Texas ahora ¿por qué consideraciones quiere hacer su muro Trump? primero que nada porque tiene pánico a ustedes a ustedes a la fuerza biológica azteca por favor que quieran vean los datos de Estados Unidos 62% blancos latinos que yo odio el término hispanis 18% de los cuales 80% son los mexicanos los oficiales de los 330 millones de habitantes de los Estados Unidos bueno y los 11 millones de ilegales que además en Estados Unidos una vez y nacen los hijos en Estados Unidos son ipso facto ciudadanos estadounidenses ¿quién va a ganar pregunta tonta ¿quién va a ganar la carrera demográfica de Estados Unidos en los próximos 20 años? ustedes pues no hay que dejar los tan sueltos ¿eh? van a arrasar mientras tanto el pobre blanco estadounidense desempleado drogado solterón no tiene hijos ya no me quiero seguir está ganando esas son las tendencias a nosotros o hay un presidente que tiene rumbo tiene visión tiene que tenerlo en el parámetro no puedes tú tomar medidas no son idénticas las medidas en el corto en el corto mediano y largo plazo desgraciadamente en México no hemos tenido estas medidas ustedes mexicanos así no chapas lo que le siguen chapicinos sea omisión entregados más que llegar al poder ¿y luego qué? para que te insulten en la calle no puedes salir a un presidente o grande yo quiero ver a Fox o a Calderón en un restaurante los insultan al menos en el resto de México no sea aquí creo que vienen aquí desaparecen entonces usted se ha decidido un panorama así muy breve de cómo se mueve eso eso es nada más a nivel regional estamos hablando de un muro ya pusieron una X número de soldados en la frontera con México ¿por qué Texas? ¿por qué Trump anda con esa situación que hay incluso ya que es una emergencia nacional? piensa que era si no es un juego una emergencia nacional porque así como California se mexicanizó y hoy la mayor parte de California es de mexicanos la mayor parte de la población mucha gente me dice ¿por qué hay tantas remisas ahora que están llegando? porque California ahorita es la quinta potencia si fuera país con el producto de un mundo ya les estoy dando idea ¿dónde hay que emigrar? si es que piensan emigrar sobre México o país se va a ganar de Salvador no hay que capaces escuchar un abrado sobre entonces a poco estoy alentando eso pero naturalmente California además tiene ya en California ¿qué tiene? es el asiento de Silicon Valley el Gafat es Google Apple Facebook Amazon y hasta Twitter que tienen censurados dos empresas de Silicon Valley dos cada una Amazon y Apple tienen el equivalente de producto interno ruto que el de México es decir Apple igual México puede ser una empresa que produzca igual que todo un país Amazon ¿quién inventó Amazon? ¿Nada? es un sistema de distribución que vean trae un trillón de dólares voy a hacerlos bajo la esposa la mitad pues acuérdate cuidado con las helenas de todo y acuérdate eso nos está hablando que tenemos una disparidad una brecha tecnológica una dispar y si aparte de eso entregas un petróleo que es lo único más o menos que te daba el pan de cada día pues ¿cómo va a estar el pan? y te dicen va a ser potencia económica potencia económica ¿de qué? ¿a qué están soñando? ¿qué invención? ¿qué invención tenemos? ¿el nuevo partido te van a hacer Margarita y Calderón? ¿este es el invención? dividores del presupuesto pero es puro parásito en el país el colegio nacional que era venerable Krause se echa 160 mil pesos al mes pues no va a ser nada dinero del erario público nuestro del gobierno revisen a cada uno de los números del colegio nacional el 20 centímetro sí hacen un gran esfuerzo una vez al mes van a cobrar su cheque de 160 mil pesos es el gran esfuerzo y obviamente las gentes que no quieren el sistema la de maíz está otro ¿no? ¿saben cuándo le van a dar mi bono de 160 mil pesos al mes? nada más escuchen las cifras yo se los digo como ejemplo para que vean cómo se llama el manejado del país ya nada más el presidente el presidente ya dijo que no puede ganar más de 6 mil puede ser un parásito y ya no le voy al INE y no puedo hablar de otras entidades sino me voy a quedar sin amigos en el país ya hablo con ellos son civilizados etc entonces ahí tienen ustedes primer problema a nivel regional de México el de Estados Unidos ¿y cómo vas a estar hoy? pues muy bien ¿no te vas a pelear con Trump? yo hacer broma cometo oigan ¿y qué tal si nos vamos a una guerra con Estados Unidos? lo comento obviamente ¿qué tal si les ganamos? yo quedo con 330 millones de gringos cuando no se manejaron a 124 millones y no se manejaron los 55 millones que se me fueron y tengo 30 millones de campesinos en la hambruna y tengo 60 millones de miserables en el país y me obligan a un presupuesto primario y tengo la espada de gamofres de las calificadoras ¿todavía quieren ver de la positiva? ¿les dije? ahí tienen el problema con Estados Unidos ¿me denverían ustedes Andrés ¿lo entiende? sí ¿tiene margen de maniobra? no ¿no le ven? ¿qué pasó? ¿que ya acabé? no era ya es que no se me pierda teoloyuca 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 con grito la voy a viralizar bueno entonces ya tocamos un tema cañón ¿eh? hablando en términos mileniales fronteras soldados no mexicanos allá acuyapa ¿qué hay otras razones del destino recorro un soldado república? porque me invitan con ustedes si no hubieran invitado ¿saben cuándo hubiera conocido? teoloyuca ¿cómo ven? acabo de estar en los cabos impresionante dinero córrense no los estoy visitando a que migren a los cabos no me malinterprete pero corre el dinero en serio ¿cómo no va a correr? si tienen a California junto ¿cómo no va a haber remesas? si ahí están los mexicanos trabajando y ahí les doy un ejemplo para que vayan ese producto obviamente con los zapopan con los guadalajara hoy doy conferencias mínimo una o dos veces al año en esas regiones me llevo bien con la sobre todo con los grupos de ahí de la que milenial es mucho impresionante cuando uno se da cuenta de que como está creciendo los zapopan ¿qué barón de los pies su gobierno sobre los edificios? yo veo otras cosas sobre los cuantos barcos sobre todo tengo que cambiar mi cheque ¿no? porque voy a sacar el dinero es bancoso ¿no? eso bien tan fuerte ¿por qué está poniendo tanto dinero? ¿por qué hay tanta empresa de sistemas de computación que se llaman informática? porque es muy barato el obrero mexicano de sistemas en México les gana cuatro mil dólares es un salariazo acá nos mareamos con ese salario cuatro mil que es menos que ser miembro del proyecto nacional para no hacer nada hipocracia bueno y además atentar contra el estado mexicano con lavado literalmente con lavado y es cuando le han sacado sus cuentas cuando traen barcos al tender imagínense un agente se dedica a la cultura y es empresario cultural ¿qué es eso? y es banquero narco banquero de Santander pero no le han sacado sus cuentas y es muy fácil si inteligencia financiera dice hay mal los movimientos lo hacen pedazos no le sacaron nada ¿me escucharon? nada le sacaron y yo que estuve contra la reforma energética se me echaron de llegar a él y él esa cosa que se llama Aristóteles Muñez del SAT cuatro años me persiguieron en el SAT cuatro años quería el millón y medio luego empezamos a negociar sí porque meten multas multa de la multa de la multa y acabas quebrado ¿qué quiere despedazar? el sistema porque había que frenar la reforma por fortuna todavía hay elementos de manejo conocen amigos pa 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 ahora me debe el SAT cien mil pesos ¿cómo? porque aplicaron un artículo el quince y a veces estoy dando tips ¿no? y ya ahora el SAT es el que ¿cómo puedes pasar de millón y medio a cien ¿cómo? ¿cuál es la persecución política así de fácil entonces ayer ustedes les estaba dando el ejemplo del asalariado joven de esta pobreza buenísimos buenísimos son muchos para dentro del país más de lo que nos imaginamos yo lo que que los veo digo oye yo no me siento en donde yo lo yo me siento en Harvard bueno no se ven caras de lo veo hasta mejor que en Harvard de ahí ya campearon bueno entonces a lo que quiero llegar bien y los eran muy importados guapos guapas ¿qué les falta? a ver ¿cómo funciona el centro eso lo sabe sus maestros entonces mientras que el mismo empleado vamos a llamarlas servidor en Silicon Valley gana el promedio de 12 a 15 mil dólares al mes big difference ¿no? de 15 a 4 y son las mismas empresas para las que trabajan nada más uno es mexicano y México en Zapopan ¿no? que yo incluso ya les dije cambien el nombre para competir con Silicon Valley tómale aquí tequila vale ya llegan a el mismo mexicano por ser de origen por tener el pasaporte o una visa hay visas especiales para ese tipo de trabajo por ejemplo los indios se dice indios que son de la India no indus entonces la religión es del 85% también hay musulmanes en la India todos los indios son indios y no es periodo es la traducción periodo de México los indios el aire india tienen su visado especial son genios en la computación genios en el Estado y ese mexicano te va ganando de 12 años eso no no va a sobrar el dinero de la vida tienen la serie con Valley tienen Hollywood tiene la base militar de San Diego y hasta mexicanizado ese vean es muy interesante es lo que tienen para Texas es el Estado más grande de Estados Unidos todavía gobernado por los republicanos por los blancos por los bus por eso esos 88 kilómetros todo lo que ha hecho de batalla Trump no es realmente ni siquiera lo que ven contra los mexicanos es su primacismo blanco que resucitó el siglo XVII ustedes estudian bien ya yo antes daba en mis clases la historia de Estados Unidos y creo que hice mal de quitarlo la debo si no entendemos Estados Unidos vamos hablando de otro país creemos que está aquí como un niño muy diferente de nosotros ellos tienden más a ser evangelistas nosotros somos ni siquiera somos católicos mexicanos guadalipanos somos la parte brava de la iglesia católica somos el segundo país más católico del mundo después de Brasil habrá sido un evangelista Bolsonaro les ganó la elección ahí se le dio la Bucam yo siempre critico esa parte principal país de la Bucam a los jesuitas que saben de más no me he perdido el tema estoy hablando de cosas que no queremos ver como es la posición demográfica la posición religiosa somos muy diferentes con los estadounidenses que tenemos que convivir con ellos así es la biografía el museo de las intervenciones cuando regresan los alumnos los veo choqueados no conocen a su país no conocen la historia de su país y ven que es muy sencillo arrojarte a los brazos de Jules Packard o de Apple o de Amazon o de Bancé papilla papilla y me quedé en 1899 1924 con los tratados de Bucam pero no les dije la frase principal de 1970 del ex asesor de seguridad nacional de Carter expresión de Estados Unidos e íntimo de Obama falleció hace dos años es Bill Niff de Jules que es el que realmente propuna por el modelo de la globalización porque él pensó que Estados Unidos con el manejo tecnológico podía dominar de ahí viene la famosa globalización incluso tiene un libro que se llama Electronics y yo como él tiene que tener datos cubos cuando habla yo de todo lo que les he dicho todo tengo datos todavía no les doy mi punto de vista todos salieron para los sacerdotes y comente 1915 no queremos un Japón en nuestra mujer pues van a entender por qué México no nos han dado chance de saltar ese apartheid temiendo mucho también ¿qué hay que hacer? bueno aquí es la remanera quizás vean yo soy un poco yo soy de día audaz quizás de hacerlo no podemos estar dependiendo de bailes políticos quizás crear un grupo ad hoc y trabajar en la política o que te guisa o todo lo que es hacer es el nuestro espíritu no lo podemos sentir así nos vienen asociados si no salimos de eso estamos perdidos si vean ahora si vienen ideas personas muchos se manejan que el mundo está entre izquierda y derecha eso deja de ser la hay o toda la chasería que le dan de esos jacobinos se crearon en el siglo de la revolución francesa que le tienen a eso de izquierda de derechos ustedes saben cómo se hizo en el parlamento de la asamblea nacional de francia los jacobinos se sentaban a la izquierda y los sinodinos eran realistas y en el concepto izquierdo de con marx engels se da la cruza de clases y sucede ahí se siguió manejando de izquierda y derecha y luego viene la segunda guerra mundial se da la bipolaridad entre la US y Estados Unidos la US manejando el concepto obrero etcétera de izquierda y Estados Unidos el capitalista incluso ustedes lo van a escuchar ahora en las elecciones de Estados Unidos ahora que se reunieron Bolsonaro y Trump arremetieron contra el socialismo porque hay un sector importante del partido demócrata sobre todo los milenials están a favor del socialismo los milenials del partido demócrata pues ahí viene y yo creo que está rebasado de su viaje puede quedarse todavía a nivel interno de ciertos países pero a nivel del mundo esa dicotomía está totalmente rebasada y está en la guerra ahora me voy a decir que todavía existe por ejemplo Andrés Manuel sigue hablando en términos del siglo XIX conservadores ultraliberales ahora y él es liberal en términos del siglo XIX y es antineoliberal en términos de finales del siglo XX lo que pasa es que la palabra liberal tenía connotación política y el término neoliberal tiene connotación economista y financierista ¿se lo expliqué? a mi juicio como usted se divide en dos globalistas que están perdiendo contra nacionalistas así de ¿quiénes son los nacionalistas? lo estamos viendo hacia Inglaterra con el Brexit el mismo Trump es más que no se nos guste o no ahora los denosan con terminados que crean los mismos globalistas que todavía no se los gobernan gobernaron el planeta desde su vista financiero desde la calle del mundo de Berlín en términos reales desde 1991 y no les duró mucho porque en 1998 estaban haciendo algo a los 7 años ya estaban haciendo algo por la estraculación se les creó un banco que se llama el año 2000 apareció Rusia entra a la OMC China es decir hay sucesos que se van dando y te van encaminando a a la situación de la mitad entonces Rusia es un país nacionalista estoy hablando en términos consubstanciales a la estructura del país chinés nacionalista con un proyecto económico globalista eso es cierto porque hoy les fue muy bien la población tanto China como India que ganaron Estados Unidos y la mitad y es muy fácil de saber porque se van ustedes al ranking que les gusta tanto yo digo que manejan mucho ese término de ranking este se van al de la CIA el manual de la CIA en Iaiel todos los países como se México no tiene mal lugar México anda entre no me hagan caso cada año en medio robero 14 o 15 no está mal oiga que siento hay tres países el problema en México no es el ranking el problema en México es su futuro el problema en México es la óptima distribución de la miseria espero que la cachaste el 1% domina todo y además son medievales vean en México necesitamos empresarios no vayan a salir con más dinero no hay empresarios ¿qué quiere decir empresa? empresa que emprende es una idea innovativa tenemos que buscar estructuras para apoyarlo banca ¿con qué banca si no tenemos bancos? se regalaron ¿por qué Silicon Valley funcionó? ¿por qué Grand Valley funcionó? famoso triángulo donde enloquecieron Gorbachev y Mitterrand llegaron a circo y me dijeron ¿esto no puede ser? sí fue es una maravilla fue yo creo que ya está ahorita tiene problemas pero que eran tenían emprendedores hasta un dropper como Bill Gates y Sanchez que lo corre de la universidad este este es el segundo antemático que ahorita no voy a hablar del sur del mundo pero no del estado sur básicamente entonces tienen emprendedores tienen ideas innovativas tienen la universidad y tienen la banca de inversión a ver aquí ven ustedes una idea innovativa un banco mexicano y sale regresa en 15 días ¿saben qué pasa? regresa oiga y cómo estuvo mi proyecto ¿cuál proyecto? ya se lo robó el gerente no es broma ¿eh? bueno ustedes están en una universidad bancaria no les estoy dando mi idea así funcionan los europeos mexicanos se roban las ideas de los otros pues muchas cosas la que hicimos en el combate pero nosotros no tenemos un cilicombate no tenemos banca no tenemos universidades tenemos quizás emprendedores pero emprendedores aquí el emprendedor que tiene éxito en México es el prestanombres del presidente en turno y además tiene mentalidad medieval vean yo conozco de los 10 del ranking de Forbes ¿no? fácil de los 10 conozco viene y él no crean que conocer así y él viene desde que eran muertos de amplio fácil así no les doy opinión sobre nada más les digo no sean no pierdan su alma no sean es muy caro llegar a esos son desanimados tienen mentalidad vertical son medievales no quiero decir otro término no sé eso no lo requiere del país nosotros requeremos empresarios que emprendan así como ustedes jóvenes con ideas de esas ahorita que está de moda la palabra start-ups que están usando mucho de esas start-ups sale uno o dos fuera de serie es lo que queríamos si también necesitamos banca ¿a quién te va a prestar dinero? ¿Oso? ¿Quién te va a pero puede ser que tengas con eso de lavado ya no hay que subestimar los el Chapo ya no los encarcelaron hay que pensar en todas esas circunstancias todo eso lo estoy diciendo para que vean ustedes la jaula que se compre el país a ver es una pregunta que no se sientan mal en confianza ya lo siento más tranquilo más relajado creo que nos ha faltado yo mi sofrero bueno entonces es igualizar agua creo que será la mía no está viralizada a ver este no tengo buena pero con confianza y sean sinceros yo viendo las caras sé si son sinceros o no a ver ¿quiénes de ustedes han visitado el museo de las intervenciones? vean 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 ustedes ¿nadie? no, no lo dije de aquí de aquí a ver ¿quiénes conocen la ciudad de México? ah todos pero ¿cómo puede ser que no no conozcan la ciudad de México? pero la pueden conocer o bien la visitan o no 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 lo no pero voy a es el primer problema regional bilateral con Estados Unidos que hay algo más grave no La derrota de Salinas en las elecciones y la entrega de país al equipo Bush, por eso Salinas es el único expresidente que asistió a los funerales de Papá Bush. Por eso Salinas es intocable, a mí me van a preguntar, no tengo nada de salinista, incluso yo he sido muy crítico. Bueno, yo soy crítico con los expresidentes de mí, de todos más de suma. El toque de conocer también la realidad, por qué invitaron a Salinas y a nadie de Latinoamérica, al funeral de Papá Bush. ¿Cómo no les entregó el Tratado Libre de Comercio? ¿Y qué benefició a México? En nada, en nada. Yo hasta le llamé al Tratado de Libre de Comercio, le llamé TLC-BIS, Tratado de Libre de Cocaína. Llevo 30 años practicando. Le benefició un sector, el sector automóvil sobre todo, es el sector de la universidad. Destrozó el campo mexicano, por eso el campo migrante, tiene un gran bibliográfico, los jardineros de Fox. Tenían jardineros mexicanos, pero no de Guanajuato, de mujeres. Bueno, no, no sabemos de dónde se puede. No me hagan abrigues de aquí, biografías impublicables. Entonces, y ahorita se firmó, se hizo una reforma con Trump, entre una política global de, con los países que tienen déficit. Pues quiere reequilibrar los intercambios comerciales. Por eso es la guerra comercial con China. En apariencia, en realidad, el problema con China es geoestratégico. Es el dominio de la inteligencia artificial. Y en los próximos 5 o 10 años, el mundo se va a definir en quién controla la inteligencia artificial. Y China ya dejó atrás a Estados Unidos. Nada más con el 5G, que es de Huawei. Ese es el win de la guerra comercial. Y México, ¿eh qué? Qué flautas tocamos. Fuimos firmando el T-MEC, el T-MEC, el T-MEC, el nuevo, que ahora ya le llaman USNCA. Ese es el T-MEC a la mexicana. Donde hay efecto contra China. Y es aquellos empresarios que empiezan a enloquecer, a los medios también. Vamos a traer a China a México. Oye, si no es tan fácil. Pues nos dejaron hacer el tren Balla de aquí a Querétaro. ¿Qué vas a traer y hacer? No interesan tan fácilmente los capitales. China tiene 193 países en el mundo. Define su área de inversiones. Y tiene un... A ver, ¿quiénes de ustedes han oído hablar del RCEP? Se los voy a decir en inglés, quizás no hayan oído más en inglés. Regional Comprehensive Economic Partnership. Asociación Estratégica. No, económica. Regional Comprehensive. Integral. Regional. Es el grupo, el bloque económico más importante del mundo. Tiene más que el TPP. El Trans-Pacific Partners. Que es el de la Asociación Trans-Pacífico. Donde ya se salió Estados Unidos. Y se la dejó a Jalisco. Vean. Nada más con el término regional. ¿En qué está pensando China? ¿En qué está pensando China? En su región. Esta bien es la primera subregión. Entonces, la verdad es que dice, bueno, vamos a traer a los chinos. Oye, si no son, este, tomar varios de círculos, traes a los que quieran. Relájense. Los países tienen, son serios, tienen políticas, saben sus alcances, saben sus limitaciones. Bueno, en ese famoso tratado que vino a hablar de él, este, Jared Kushner, el invierno de Trump. ¿Hay reto contra China? Bueno, no es explícito. Por eso no dar literatura en abundancia. Él lee, pero sí, implícito. Es decir, ningún país puede hacer acuerdo con México si no tiene la aprobación de Estados Unidos. No les fascina. Y es lo que somos iguales, soberanos, libres, lazarán. ¿No? ¿Ya vieron las tablas? ¿Cómo te mueves? ¿Cuáles son nuestros alcances? Bueno, por eso yo no les estoy quitando balas para volar. Yo lo único que digo es, una cosa es tener nuestros anhelos, y otra cosa es cuándo y cómo aplicarlos. Es igual diferente. Ustedes me preguntaban, ahorita México, luego estamos en el peor momento de nuestra historia para hacer algo. Vamos a ser muy inteligentes, aguantar balas, y alegrar nuestro punto. Porque tampoco estamos derrotados. Tenemos dos grandes armas. Dos. Una son ustedes los jóvenes. Una que es su cuerpo. Que no cualquier país lo tiene. Incluso se le llama a tener jóvenes en la economía, le llaman el dividendo poblacional. Sí, pues no es lo mismo, tenemos una población de 70 años, de nada, ahí estás buscando cementerios, cementerios, my face, ¿no? ¿Qué es? Sí, es que pensar en eso. Es la realidad de la vida. Que a los 20 años donde traes una fuerza que no te detiene nada ni nadie para emprender. Vean qué importante es todo lo que es sorprendido de la fusión generacional. Es el bono demográfico. Es el bono. Entonces, eso es una, ahí le vamos ganando a Estados Unidos. Que ellos andan entre la segunda y la tercera, ¿verdad? Pero además es una segunda y tercera en decadencia. Y la otra es la gran cultura mexicana. Somos el país más civilizado históricamente de todo el continente americano. Nadie nos da. Así para que salgan orgullosos. Nadie nos da. El rico es chafísico. Llegaron en el Mayflower en el siglo XVI, XVII. Todavía se ha hecho muchos Estados Unidos en el siglo XIX y XX. Tuve una gran creatividad. Edison, jamás Edison, porque no inventó. Pero genio, no se ha querido reconocerlo. Su sistema universitario la detenieron. Y a chafeo. No, ya ni hablemos del resumen de Estados Unidos. Nos haría toda la calma. Y ahí es donde tiene usted la fuerza mexicana. Y lo notan hasta en la comida. El griego lo mejor que tiene hoy es el Tex-Mex. ¿Qué es eso? Tex-Mex. Una mezcla ahí de... De no sé dónde de México. Que dicen que es de México. Que habría que ver. O tejano, que me sabe comer. La de ganas a comida. A gastronomía. No, pero además con civilizaciones. Oigan, estamos con los mayas. Estamos hablando de todo. El García Ocío Cero. Los formicos. Algunos costos. Los aztecas. Los aztecas. Los acopecas. La Ruta Maya. Etcétera. Entonces, eso no lo tienes. No lo tengo. Toda Latinoamérica no lo viene. Canadá pero si tiene universidades tiene tecnología y a nosotros es la parte que nos falta nosotros tenemos universidades pero sale el pobre alumno ¿para qué estudiaste? ¿what for? etcétera nos falta esa parte que no hay que abandonar entonces regreso a la admisión del mundo y no lo digo yo lo dice el presidente de Rusia Vladimir Putin que es una escuela de niños fíjense yo estoy viendo que las mejores conferencias se dan en las escuelas de niños se va a Vladimir Putin en una escuela de niños en las afueras de Moscú y ahí se avienta su esfuerzo sobre quien domine la inteligencia artificial y así va entonces ¿a dónde le dejan la dicotomía izquierda-derecha? obsoleto, anacrónica a la derecha amigo me pregunto si es que yo salí con los otros yo uso mis dos hemisferios yo sí uso y yo veo que otros nada más usan uno y se notan entonces hay problemas y lo de globalistas nacionalistas ahorita sí estamos en esta fase el globalismo desplomándose porque no dio resultado le dio muchos resultados a algunos por ciento de la población mundial que se participa a la población en general no le da su parte ahondó la brecha entre pobres y ricos vean en Francia los chalecos amarillos y aquí los quieren imitar con los chalecos amarillos la mayoría son del PRD para no variar entonces chalecos amarillos son una maravilla de movimiento acefal nadie sabe ellos los ciudadanos tienen en jaque a Macron y ahí termino el ejército ya no pueden poner sí porque Macron gobierna para los ricos no gobierna para los ciudadanos ¿saben cuál cuál es el fundamento de este movimiento de los chalecos amarillos? rural hay una revuelta rural en el mundo a Trump ¿quién votó por él? el voto rural el Brexit ¿qué fue? voto rural Andrés Manuel ¿qué fue? voto rural en su mayoría y los giles etcétera entonces mirad estamos viendo una reconformación muy interesante del voto en los países donde sea urbano ciudadano etcétera urbano ciudadano me refiero al ciudadano que supuestamente cree que tiene que no pone las cosas con desprecio a lo rural y hoy los rurales se tomaron la remancia entonces esa dicotomía viene la nueva entre izquierda perdón entre la inteligencia artificial ¿quiénes están en la vanguardia? o sea se maneja mucho que China y Estados Unidos no tiene que subestimarla si tiene la parte y muy poderosa pues ellos inventaron este jueguito del DARPA y ahí viene el internet DARPA era del Pentágono de ARPA obviamente Estados Unidos no está bien pero tampoco es feliz tampoco es exagerado Estados Unidos yo la coloco entre las tres partes de la inteligencia del planeta o Rusia y China ahora los rusos son muy vivos y ellos no se colocan en la vanguardia de la inteligencia artificial lo que pasa aquí habría que ver el uso de la inteligencia artificial si es comercial si es militar o si es dual o solamente es comercial o solamente es militar para mí los rusos lo están usando en el mercado los rusos no son muy buenos en comercio los chinos no pregúntale a Marco Polo que saben de comercio gran proyecto el único proyecto del siglo XXI importante desde el punto de vista geoconómico es el proyecto de la ruta de la seda de China al que mañana se incorpora Italia no es gratuito que Italia que es el OTAN del que sigue de la Unión Europea se incorpora mañana al proyecto de la ruta de la seda país de Marco Polo es interesante pues China siempre hay proyecto y el proyecto de la ruta de la seda es de ocho veces el punto de la ruta de la seda que Estados Unidos no los tiene está quebrado yo sé que suena fuerte la palabra quebrado bueno el cual tiene esa disolvencia pero en realidad Estados Unidos tiene un gran déficit interno gastó mucho dinero y hoy el corte de caja de hoy yo hablaría que el mundo es secular que no es un término psiquiátrico no ven a confundir ahora de tripolar pasó a tripolar son poros de poder hay tres grandes Rusia ya es la principal potencia militar del mundo ya le ganó Estados Unidos China ella es la principal potencia económica y Estados Unidos domina el viejo orden mundial y pesa pues controla muchas de las instituciones que fueron formadas después del Reconómico después de la Segunda Guerra Mundial pero que ya son también incluyendo la misma ONU la OMS está paralizada el Banco Mundial es de Risa el Banco Mundial hay un banco chino que se llama el AWB tiene más dinero que el FMI y el Banco Mundial juntos ¿cuál es la principal fuerza de Estados Unidos? ¿hay Estados Unidos? el dólar ¿qué es dólar? porque no hay una moderna moneda que se dice sucedánea es decir que la sustituyen ¿no? ¿tomar tiempo? por tomar 10, 15 años pero además los países inteligentes no se disparan en la India además un poco se dispara en la India quien sea hombre o mujer ¿ya te gustó la India? bueno en la India un lado tranquila para subirnos de nivel este negocias en fin de este orden va a ser un nuevo ahora si ustedes me preguntan ¿a quién menos le conviene la guerra? es a Rusia y a China están ganando ¿para qué te vas a una guerra si te vas a ganar no es de la India y Estados Unidos si se va a una guerra sería el síndrome de Sansón me caigo pero se cae el mundo entero conmigo pero hoy al corte de Cajalú y ahí en México ¿cómo juega? no somos colonia grina donde ya no pierdo su tiempo desde el desde 1848 no crean que es desde Antía y no nos hemos podido sacudir y no es fácil sacudir ahora aquellos que sueñan vamos a traer a Rusia a China no te cambie con el tren bala ya yo se los cuento como anécdota me fue entrevistado a la televisión china y les dije no ve el tren bala entonces ya está loco ahí en la locación dicen ¿y por qué? por geopolítico dicen ¿cómo? estamos dándolo a la mitad de cines a la mitad de lo que lo dan los demás estamos dando los créditos todo ¿cómo van? ¿cómo lo van a secar los créditos que ni trenes tienen? los trenes de los trenes son una porquería tratando de hacer un tren bala de los ángeles de San Francisco no han podido ir hasta ahí entonces lo anecdótico es la casa blanca del alabio pobre alabio y hasta me cae miedo en la maltrata todo por los chinos había que pegarle en el corazón apenas no se la perdonaron para que había un incide no puede ser bonitos cálculos empresariales al final decide la guerra nos gusta y más decide una guerra sobre todo cuando es económica o financiera a ver ¿cómo puede ser que México cambió repentinamente antes de la reforma energética eran seis de México de acuerdo a la portada de la Salvador era Peña entregó el petróleo y lo va a mover entregas el petróleo será la única carta que nos quedaron Andrés se quiere mover y va a cáteras le mandaron todas las calificadoras a descalificar los reunidas en casa desde vista en el viernes de Trump asuntos de seguridad nacional eso les habla que uno se llama normal habla de que no hay margen es más peligrosa la situación a lo que muchos estimaban lo ha sido la fecha es el análisis no hay la es Andrés de Padres o otros que lo adoran es que no él sabe qué hace vamos a ver la realidad recibe desde el palacio nacional y te deja hacer de Televisa eso les habla de cosas pesadas incluso el famoso diferendo de las entre la secretaria de energía y el director de la construcción de la refinería en Dos Bocas que además vean esto lo deben saber yo además que el diablo es leo estudio el país está realizado ese famoso de comercio creó un norte empujante brillante en un sur desahuciado Tabasco tiene menos 11 así se dice el crecimiento público menos 11 Aguascalientes tiene más 11 de Querétaro para arriba el país crece abajo en un sur es la miseria está fracturada el país es recomponerlo con quien que no haya migrantes y ahí vamos a la parte migrante casi con un club ya no me hizo ninguna diapositiva por menos una si no hay que creer que no más clara que una una de la portada a ver a ver que fue bueno ya lo hablamos esa que es esa también ya la bien bueno esta es interesante esta sí te voy a dedicar un ser la cuestión la cuestión migrante me dijo es un país generoso yo soy nieto de migrante si no puedo hablar contra un migrante soy nieto de migrante pero también oye un país puede ser suicida hoy con todo esto que Estados Unidos sus guerras en Centroamérica las maras salvatruchas que vienen de Honduras de El Salvador etcétera pues entre los migrantes también se cuelan es que tienen un filtro como le hacen y Estados Unidos lo sabe que es el sentido cada país debe y sabe cómo hacer funcionar su soberanía que es un término que está regresando que se le ha perdido la palabra soberanía en la época de la globalización ahí imperaba el mercado los mercados si te ibas al tan más son mercados yo perdí los mercados ahí del barrio que los necesitan eso es de lo justo a lo que quiero llegar es de que la cuestión migratoria en México pues también es difícil si nosotros tenemos migrantes ya hay un dicho católico que me gusta mucho caridad bien ordenada con esa posibilidad si yo tengo migrantes yo voy a estar recibiendo migrantes en la plática y tengo los atributos y tengo capitales y tengo infraestructura para recibir nada más mi amigo el padre Solán lo recibe no sé que milagros hace con rejesos pero ahí lo recibe ellos tienen los albergues si pero también tienen albergues tipo mamá rosa destrucciones tremendas que ahí andaba el Krauss y el Fox y toda esa fauna entonces a lo que no llega es muy peligroso el tema de la migración yo creo que hasta hoy no se ha manejado mal Andrés lo ha manejado en el tema de la migración yo creo que con eso ya tocamos dos temas cantenes en México 80% de nuestro comercio está con Estados Unidos todo nuestro intercambio realmente somos un país totalmente en esperanza de Estados Unidos tenemos dos vecinos Elise y Guatemala a ver ¿quién de ustedes conoce Belice? por lo menos hay uno Guatemala nadie ni el museo de las intervenciones ni Belice ni Guatemala y Las Vegas a ver a ver bueno a lo que quiero llegar es la realidad nos ha jalado la osmosis económica tenemos mucho mexicano en Estados Unidos el real en el Super Bowl se come ¿cómo se llama? guacamole que hay gringos que creen que es un mole verde porque es una mole bueno entonces en resumen y vamos a la cuestión de la política externa que fue un tema candente y se manejó bien ayer no hay problema como magos ya saben la fama Andrés Manuel Chávez este hijo de Maduro San es una mazapiche de lo que quiero eso ya pues miren ellas son mamarrachadas Andrés no tiene nada que ver con el proyecto venezolano lo conozco muy bien Venezuela no bien muy bien nada que veo absoluto Andrés ¿cómo se sabe si se me acreditan quién es es sasqueño eso es Andrés sasqueño pragmático de gran olfato me piden definirlo en lo económico difícil, yo diría diría más a lo político un socialdemócrata al estilo del PRI revolucionario nacionalista no tiene que ver con los neoliberales antino-liberales se parece a mí o yo a él, no lo sé y luego a nivel internacional más ligado a Bernie Sanders Estados Unidos y a Jeremy Corbyn el que puede ser el primer ministro de la República incluso Jeremy Corbyn lo ha visitado dos veces, luego no es muy bien la esposa la tercera esposa de Jeremy Corbyn que es Chapaneca y Andrés la mitad de Chapaneca su rancho en Palenque ya saben el apellido de rancho los tiene en Palenque de Chapas no es Tabasco sus papás vivieron en casa de un amigo de 20 años vive la hermana todavía en Tuxla Andrés de Mundo yo sé de Chapanecos que los hijos de Andrés de Mundo les dicen paisanos es decir, hay una gran desmandad entre Tabasco y Chávez es una ruta de juristas y hay algo que hay que conocer la biografía las historias biográficas de sus personajes porque uno también detecta mucho cuáles alcances o limitaciones puede tener él puede creer la ruta maya yo lo apoyo a mí en la ruta maya pero ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el dinero? hay dinero los chinos no le van a entrar Japón lo de Japón los de oficiales ¿quién va a entrar? Estados Unidos no tiene ni para caer ni para caer ni para caer ni para caer sus trenes en Estados Unidos no es fácil luego tienes vento de los ringos bueno me la platicas no es fácil entonces en lo de la doctrina Estrada ahí se manejó él y lo dijo en la campaña abiertamente no intervención autodeterminación de los pueblos está regresando el nacionalismo Andrés en ese sentido va bien en la política histórica y es interesante ¿se acuerdan la dicotomía que hice? de globalistas o transnacionalistas Andrés es nacionalista antineoliberal ahí va por lo menos ve cuál es la corriente de la historia no está mal ahora que no vea lo de la inteligencia artificial si me preocupa digo la política no puede ser de mimis necesito ver a los jóvenes hay que apoyarlos con proyectos innovación no hay innovación en el país bueno entonces la doctrina está México es el único casi país creo que el cual también es que yo nada más veo un grupo de mima y me dan náuseas el entreguismo total a lo que quería guardó bien guardamos bien la compostura se manejó yo no sé qué pase como algo no lo sé si ustedes me preguntan desde un punto de vista de un político eso lo van a arreglar Rusia y Estados Unidos es muy muy pero Guaidó obviamente no se queda nada más es dos veces presidente se hace la asamblea y él se autoproclama presidente de la reforma es una vacilada eso entonces en resumen ahí estamos viendo ahora que pasó el tiempo a veces que hay decisiones que se toman en la inmediatez entran la propaganda las redes sociales etcétera y se puede ver muy mal por la propaganda pasa el tiempo se decantan las cosas pasó la tormenta de la propaganda y tomas un cauce normal y te das cuenta que fue una toma de decisiones congruente congruente con el programa electoral previo al primer julio porque se dijo abiertamente y congruente en la aplicación que así se debe manejar México ahora ¿por qué pesa mucho México? me van a preguntar todo el grupo de Lima quiten a Brasil y de todos vas es un tampoco nos vengan ahí porque son 17 o son mil o son mil eso no es el número también hay muchas cosas cualitativas México es el país más importante de habla española en Latinoamérica somos el más numeroso me van a preguntar los argentinos que son muy engreídos pero los superamos luego Brasil es más portugués es más portugués pero pesa mucho Brasil Brasil pesa en Sudamérica y demasiado es la segunda economía es la primera economía en Latinoamérica que está entre las diez primeras del mundo en un gran peso en un gran territorio más de ocho millones y millones de hombres cuadrados doscientos millones de habitantes de ejército poderoso nunca lo hemos visto en guerras no estoy licitando que se vayan guerras para ver si se vuelve o mal pero México no permite si quiere ejército pero estamos psicólicos con los tratados de la arena nosotros somos un país que viene de la derrota por eso nuestra perspectiva tiene que ser el triunfo y no persistir en la derrota entonces yo creo que la fue muy bien y se manejó bien en París y ahora México va a servir de back channel es una palabra que se usa mucho vamos a servir de resguardo para las negociaciones que se van a tener que dar en Venezuela ustedes se deben preguntar pero no me lo pregunto cuando viene la sesión de preguntas y respuestas cuál es mi postura en Venezuela el corte de gaja de oro y eso que a mí Chávez leía demasiado y soy amigo de de Venezuela y todo eso dada las circunstancias al costado porque Estados Unidos se metió con todo se metió con todo no es fácil vean Venezuela tiene un grave efecto es un país muy rico Venezuela yo siempre he dicho que se escribe con dos letras con P de petróleo y O de oro cuando tienes muchos recursos pues te vuelves muy apetecido y para Estados Unidos el petróleo es seguridad nacional ustedes se van en realidad que es algo ahora de política pura a los descritos de Spikman se escribe S-P-Y-K-M-A-N estadounidense holandés él habla de Mar Caribe y de Golfo de México Golfo de México hay una enmienda esperando su turno creo que en Mississippi en la asamblea de Mississippi y hasta eso nos van a quitar este nombre de los donos porque Estados Unidos cree que es de ello y ahí tenemos grandes reservas de petróleo y eso que nos sirve el petróleo eso nos dicen los intaminos y el Caribe hay una región cerca del Golfo de Maracay de Zulia que se llama Venezuela tiene muchísimo petróleo es decir Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo en términos convencionales y no convencionales porque hay el petróleo de ellos mayoritario es de pesado y el mucho sur el tipo tiene petróleo en el rancho de los Rockefeller que eran los dueños de Standard Oil pero se volvió ExxonMobil siempre lo han visto como su rancho ahora muchos hablan de trueques Venezuela o Ucrania eso yo lo he leído en la prensa aquel era los rusos hoy ustedes tienen actualizado no van a hablar que leen Milana o Milenio no sé cómo se llama o el Reforma Maribel hace la movilidad exterior no están perdidos yo conozco a sus directivos son de quinta de quinta hay que leer a los rusos a los chinos y a los antroxajones y más o menos se equilibran sus puntos de vista si nada más lees a los gringos usted va a equivocar a la tercera parte tres agrocustos igual es que es equilibrar entre los dos y muchas de las noticias a veces son vean las que no salen son más importantes a veces o las que salen depende que relieve les dan entonces por ejemplo ahorita lo de mañana el mandarín Xi en Italia nada más con que vean los titulares en Estados Unidos y en China se van a dar cuenta a quien le gustó y a quien no nada más jugar los titulares y la importancia de leer porque también hay que saber leer dime a quien lees y escuchas y te diré quien eres si oyes a Loretito bueno ya ahí nos vemos ahí nos vemos su propuesta el propagandista pobre títera y de tinta porque no hacen no pueden hacer es que dices que no hacen pero como va a ser análisis es un medido como le piso un mercader que haga análisis quiere vender la mentalidad de comprar y vender las noticias al peor costo etc bueno ahí tienen ustedes yo creo que ya desde el panorama cuáles son las posibilidades de México en algunas cosas nos han dejado hacer en otras no no estoy candidateando Marcelo a la presidencia jamás lo puse ahí bueno tiene muy buena relación Marcelo con Giuliani no fue gratuito que haya puesto lo de Giuliani porque es él pues uno de los abogados estrellas de Trump sobre todo en esta fase de su impeachment que yo lo veo muy difícil es muy importante que sepan lo de la administración para definistrar a alguien en Estados Unidos necesitan las dos terceras partes del Senado el Senado hoy la mayoría la tiene el Partido Republicano es más es tan inteligente la lideresa de la Cámara de Representantes que hoy está a manos del Partido de la Cámara de Representantes que es Nancy Pelosi que dice que ella no se va por el lado de la Nación porque sabe que tiene un efecto boomer no se me explico se victimiza tanto Trump que en un momento dado pues le beneficia si ustedes me preguntan que va a decidir la reelección o no de Trump a mi juicio hay dos cosas una si llega la recesión antes de la elección del primer martes de noviembre del año entrante que estén los gringos de ese encante pues nada más vean su dólar in God we trust ahí está leificaron al dólar está endiosado el dólar cosa que no tenemos en Latinoamérica que es de su unidad otra es cómo va a jugar China si a China le conviene la reelección de Trump acelera las negociaciones comerciales para finales de año si no le conviene las prolonga y al prolongarlas mete el problema de Trump porque no le ha beneficiado la guerra comercial con China es más yo acabo de que aumentó el déficit comercial de Estados Unidos no le ha servido su guerra comercial finanzas su cuate el jefe de gabinete Poncho Romo yo creo que es la gente que habla con los empresarios ya es la parte que muchos no entienden esa dualidad de Andrés pues es muy fácil entenderlo les doy datos duros la noche de su que ganó la elección se fue al hotel Hilton leyó un documento que era ex profesor para el mundo y para los mercados que se sigue manejando ¿no? disciplina fiscal todos los días y al rato se fue al Zócalo y prometió sin cosas ahí estaba con la masa etcétera sus partidarios bueno ese es el otro Andrés hay que entenderlo también él su fuerza y la razón por la que está en la presidencia es que vino a esa gente que le juntaba en el Zócalo y no la va a abandonar entonces hay que saber cuando Andrés le está hablando a los mercados y cuando le está hablando al conglomerado que se rutina en el Zócalo ahí hizo cien promesas a mí el mismo Guillermo se lo dije en una estación ¿verdad? si Andrés cumple el 10% de las cien promesas ser el mejor presidente de todos los tiempos no es fácil a veces tres ideas grandes son más que suficientes para cumplirlas en un tercero nada más que esa de las jerarquizadas luego pero lo tiene jefe Gavine ¿cómo es que tienes a Taibo en la ¿cómo se llama esta? Fondo de Cultura Económica y tienes a Poncho Romo que es legionario de Cristo en el como jefe Gavine ¿que vean esta probabilidad? es interesante ahora si caen en el maniqueísmo van a decir bueno uno la critican otro lo alaban y es de no ¿que vean? como un punto incluso de la personalidad que se le manda a dar bueno ya vimos lo de las calificaciones me paso la siguiente y esto todos vimos sigan siguen ¿que es eso? hay un PIB manda en un trillón de dólares de mexicano 1.15 150 mil millones de dólares ¿que es lo que vale Amazon? ¿lo vale Amazon? no, ya eso ya lo vimos otra bueno ya se lo dije no se hace publicidad yo tengo un libro que se llama Trump que es un fascismo blanco analice bien cuál es la bueno no sé bien porque creo que está bien analizado analice para ser más correctos a Trump toda la estructura de su fascismo blanco que trae consigo y hablo de la palestinización de los mexicanos me hizo el prólogo el padre Solani que es un amigo algo que he congelado al pobre pero en un descuido le dan el premio Nobel de la paz otra la grande le dan el premio Nobel de Holanda y se dan un millón de cosas bueno pero es para los salvos de ese 3.500 todos los meses una gente puede ser de eso si queremos eso es mexicano bueno entonces en resumen ¿que quiere decir? bueno me va a ser lo que dijo el primer ministro de Israel de Taniajo en Dallas Tejas cuando le preguntaron oye ¿por qué maltratas a los palestinos en Israel? y dijo lo que pasa ustedes no entienden el problema en el Oriente los palestinos son para nosotros los israelíes lo que los mexicanos son para ustedes los israelíes de ahí viene el término palestinización de los mexicanos muchos ahí lo tienen la siguiente el nuevo muro ya lo vimos ¿qué más? bueno lo de California no me he quebo meter otra 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 la demografía de México ya lo sabe para que ya saben lo de los milenios y ahora ya la dice ¿qué? bueno México ¿de qué vive? ¿cuáles son sus ingresos? con esto primero síndrome el chapo ahí yo tengo bibliografía que me acaban que les gusta pero es el primer ingresos yo le digo ya no le gusta eso a Estados Unidos ya afectó a su población una cosa el negocio la banca a ver ¿dónde pone el chapo tanto dinero? camellos ¿cómo lo traen? lavado se la van agarraron un banco que se llama Wacovia lo tuvieron que cerrar lavaba solamente un banco al año 120 mil millones de dólares un banco yo no les estoy dando ideas para que randonen sus carreras pero ese es el primer negocio en el país la siguiente ahí está el famoso sector automotriz ya saben le llaman TME o USMCA y el sector automotriz da 82 mil millones de dólares de exportación ¿no? pero obviamente le dejó este nuevo tratado luego antes había vean que Estados Unidos subsidia su rubro agrícola Estados Unidos es una potencia agrícola Brasil también lo es pero Estados Unidos es una potencia agrícola subsidia vean ustedes más de 800 mil millones de dólares subsidia al campo y nosotros a mí me ha tocado siempre doy ese ejemplo incluso lo dije en el congreso que fue en una charla sobre el rescate del campo a mí me ha tocado ver en Estados Unidos lo que se llama el límite middle middle east no middle west la zona agrícola de Estados Unidos ahí era el avión privado los farmers ahí son farmers ahí son campesinos llegan el que llega apenas llega el buro eso les habla de usted el campo todo lo importamos todo bueno hasta huevos importamos ya no tenemos huevos en México hablo obviamente en el baño a ver a la otra a la otra México fuera de la innovación tecnológica sacan a México de la web con Jiménez les voy a decir cuál es la parte peor del tratado este nos hicieron papilla en el sector de innovación tecnológica en el sector de los servicios y en el sector de y esto nadie los para y ahí me pasaría dos días hablando de la siguiente bueno eso ya está la siguiente todos los perjuicios de ley ahí se los dijo ahí lo debaten entre ustedes las remesas vean cómo están dejando las remesas ya es el tercer rubro más importante si se dan cuenta primer rubro dependemos del consumo de Estados Unidos de la cocaína segundo rubro depende de que estamos maquilando cargos para los niños tercer rubro remesas dependemos de los mexicanos de los que producimos turismo está yendo bien muy bien bueno ahí la tienen remesas sigue la siguiente agroindustria nos ha ido bien pero esa es la agroindustria tecnificada es como la maquila pero en el rubro agrícola y luego el turismo vean cuánto dejó 21.300 millones crece recibieron casi 40 millones de turistas en el 2017 la tercera parte de la ciudad usted tiene las joyas yo viajo mucho cuando yo estuve en China me acuerdo perfecto enloquecen con Chichen Itza la tienen como la quinta maravilla de las siete maravillas de China tienen catalogado a Chichen Itza etc bueno y el petróleo llegamos a producir en un año se lo recuerdo porque yo estaba metido en la fusión energética con Andrés Manuel bueno vean no es publicidad pero ya lo ve ya vieron el subtítulo ahora hay que si vuelvo a hacer el libro lo hago más grande el nombre de Andrés el nombre más pequeño yo saqué muerte de Fénix suicidio de México etc nos dejó llegó a dejarnos 123 mil millones de dólares al año no nos deja decir pero no entre Fox y Calderón se llevaron 500 mil millones de dólares de ingresos del petróleo ¿dónde están? ¿saben lo que nos salen? que cerraron a gasto de cuenta corriente sí gasto de cuenta corriente la Margarita Zavala y de Marta Zagón pero muy corriente la siguiente bueno ya les hablé de la malcantización socioeconómica del país ustedes ven como el norte se ha prosperado la frontera con Estados Unidos pesado yo por ejemplo ya viví mis 71 años yo soy de Yucatán yo me acuerdo del frontera era la época de los subsidios para cerrado pues no no prosperaba era la zona relativamente atrasada del país hoy con el Tratado de Libre Comercio pues se gastó la correlación geográfica de Fuerza y llama la atención que Campeche que tiene grandes desigimientos de petróleo hoy es que a menos 8 ustedes van a subir el Carmen es una ciudad fantástica pero no es nada más ver las ciudades como les decía hace rato van ustedes a los cabos que en el auge turístico y en el California que es California y en el país todo lo que vivimos etc y van a Campeche y ustedes quieren estar ahí pues se ha cambiado la correlación bueno este fue un intento de darles la fuerza de la posición de México en el mundo yo me quedaría con la jaula no tenemos mucho más de maniobra mucho va a depender ahora en el futuro corre a nuestro favor fíjense lo que son las cosas es decir lo que es hoy como la canción de José José no se va la que sigue es de que nosotros tenemos que tenemos muchas cosas a favor curiosamente la caída de Estados Unidos nos puede beneficiar en el sentido que recuperemos margen de maniobra que empecemos a depender de nosotros mismos de estimular la innovación y el desarrollo no piensen que los chinos van a venir a regalarnos un peso o que Rusia va a venir me cae muy bien antes como alimentarme que era por uso eso no existe tenemos que ser muy realistas yo soy muy realista en política sin perder mis ideas muchas gracias gracias muchas gracias doctor Alfredo Calife por su mensaje confiamos en la importancia y trascendencia que tendrá para esta comunidad cuyo visita ya y es por ello que abriremos a continuación una sesión de preguntas que amablemente nuestro auditorio tenga la intención de compartir ok buenas tardes doctor Calife y bueno mi pregunta es ¿cuál sería la estrategia que México podría implementar para revertirlos y efectos que se haya llamado aparte tecnológico? ¿tú eres milenial? bueno muy bien ¿les parece que hagan 5 o 10 preguntas y las contesto todas en lugar de una por una? sí ¿están de acuerdo? sí a ver venga la segunda buenas tardes mi pregunta es desde su perspectiva ¿cuáles serían las reformas políticas que debe implementar México para mejorar su comercio exterior? buenas tardes Pablo ¿cómo es que ve a México terminando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? gracias buenas tardes Fernando entrando a una era de digitalización y de inteligencia artificial ¿cuál sería el futuro ¿cuál sería el futuro de lo que son los bloques comerciales políticos económicos como lo es el ECMEC como lo es el ASEAN que es el Asia de el sur-este la Unión Europea ¿podría llegar a un momento donde ser parte de un bloque comercial va a ser la norma internacional? ok, buenas tardes mi pregunta es un poco raro vamos a la corta bueno me llamaba acerca de las propuestas que tendría que tener una de digitalización el gobierno de AMLO entonces mi pregunta sería ¿cuáles serían las propuestas más relevantes que convertirían a AMLO en el mejor presidente de la historia de acuerdo a su perspectiva y ¿qué tanto es la influencia que tienen las noticias y grupos que están en contra de su gobierno para recibir este título de mejor presidente de la historia? gracias entonces fueron dos en una bien buenas tardes mi nombre es Adam Gómez y mi pregunta va referida al ámbito energético en un entorno global en el que las energías se están volcando al sentido de la energía sustentable y la energía limpia ¿qué tan factible resulta la construcción de una refinería en el estado de Tabasco para México? gracias bueno mi pregunta va más orientada hacia lo que menciona usted como una jaula en la que se encuentra México y es ¿cuál es la manera óptima para que México rompa los barrotes de la jaula en la que se encuentra sin repercutir de manera negativa en las relaciones con el exterior? buenas tardes doctor mi pregunta va más enfocada al conflicto internacional por el cual está pasando Venezuela que básicamente es más simple de lo que externo mi pregunta es ¿cree que Venezuela sea víctima de la doctrina de Estados Unidos de esta correnta ideológica del imperialismo que tiene Estados Unidos y si sí me gustaría saber si usted cree que este mundo tripular donde las dos potencias están a favor del presidente Maduro se le da alguna consecuencia o algo que le dificultará a Estados Unidos un peso objetivo con los intereses que tiene con Venezuela muchas gracias es la última de las diez bueno retomando el avance demográfico que nos mencionaba de los mexicanos en Estados Unidos principalmente en California me gustaría que usted nos compartiera un poco más de esa idea que ha dado usted en la conferencia sobre el la salida de California de Estados Unidos y hacer un contraste con las ideas trombistas sería todo gracias entonces no quieren que me vaya hoy de aquí ¿no? me voy a secuestrar ya son las diez primeras bueno a ver este mira lo de la marquete tiene que ver con la con la jaula geopolita y ahí tenemos muy buenas universidades sobre todo a nivel público no estoy demostrando a las privadas las privadas no hacen investigación por alguna razón no sé usted ni lo hagan ni la Ibero ni la Náhuatl el Itam menos no hacen necesidad entonces yo creo que vamos a romper es algo de los barrotes igual lo de la parque la asuntaría de contrabando tenemos que hacer investigación hormiga que no nos vean enviando a nuestros alumnos al exterior pero a países donde realmente se aprenda tecnología una de las políticas que está haciendo Estados Unidos hoy es impedir el ingreso o darles pisados a los argentinos en Europa igual se tiene el favor a los chinos qué vamos a hacer hay pisados mexicanos tenemos que tener una política de largo plazo lo que hemos hecho es miragroso es que México todavía conserve los 15 primeros lugares en el mundo en términos nada más de PIB todavía conservar que no hayan privatizado la UNAM con la que combatimos no es cierto ha sido un milagro porque no solamente combatimos contra el modelo neoliberal de Estados Unidos el globalismo la globalización sino también combatimos con los o pueden ser con los sitamitas que gobernaban al país hoy por lo menos y conté es una de las preguntas esa dinámica se está rompiendo no es tan sencillo yo no soy muy partidario es la idea de la cuarta transformación aunque suena boquito y todo yo creo más que ahorita estos primeros tres años antes van a ser de transición no es fácil desmontar un país donde gobernó o cogobernó el PRIAN con el ERP que está en días de desaparición está agónico además no es fácil porque estos son los recursos humanos de los nuevos sacas de Morena de donde van a estar ahí están y Andrés está cogobernando con muchos que gobernaron en fases anteriores por ejemplo Germán Martínez en IMS usted es el secretario particular de no era una de muy cercana a Calle creo que hasta por presidente de Iván se me equivoco bueno no me importa esa historia pero sí sé más o menos el problema entonces esa sería la pregunta la segunda ¿qué reforma en el comercio exterior? mira nadie ha hecho más tratados de libre comercio que México y no se ve para nada nada más el de Estados o Canadá tenemos con Colón creo que tenemos 26 no va a dar un caso 26 aquí los que pesan son los de Canadá y Estados Unidos quizás para equilibrar un poco pero Estados Unidos no nos deja tampoco es fomentar más el intercambio con Canadá incluso a nivel universitario sería saludable y vean pero por Canadá nos explotan nuestras minas no nos deja nada yo les decía que había conseguido que descubren Zacatecas me fui de espaldas es el estado que más exporta migrantes y es el estado que es riquísimo en plata y en oro y les preguntaba ¿qué les queda del oro y la plata? explotan aquí los canadienses nada yo creo que Andrés va a ir por ahí esa parte minera va a ser parte comercio exterior no es nada más que mercancías está también la cuestión petrolera pero el problema del petróleo es que no se está inundiendo en la exploración hay mucho petróleo todavía acabo de hacer una conferencia de grandes geólogos muy buenos me dio mucho gusto ver a muchos jóvenes de primera que están estudiando yo noto yo que trato mucho con los jóvenes del politécnico de la UNAM de las facultades que viajo yo tengo mucho contacto con los jóvenes universitarios y ahora con ustedes les digo que si me transmiten fe y esperanza en el futuro lo siento lo presiento nada más que hay que saber los encauzados darles planes programas para aquellos mismos sin tener que automatizarlos sino darles una autonomía de todas las decisiones bueno la otra la cuarta ya no entiendo la tercera pregunta si de alguien responde la tercera pregunta se la repito a ver era la de comercio exterior que me hiciste no era la de los bloques todos los bloques comerciales políticos ah ya bueno mira mi muy humilde opinión es que el mundo va a ser regionalísima que si tú no vas a poder hacer un bloque con el recet de China porque no te van a aceptar entonces ¿cómo vas a entrar a un bloque que ni te aceptan? pero donde si estás es una realidad ese bloque de USNCA o el T-MECO nos guste o no ha sido nuestro destino no tenemos ningún bloque con Guatemala ni con ni con Benice de repente ahí Andrés habla de la política centroamericana porque Andrés entiende la cuestión de centroamericana frontera con Chiapas etcétera él sí sí colige esas consideraciones tú me preguntas y muy humilde opinión es de que vamos a bloques regionales pero no que van a exhibir la fractura escolar del mundo por ejemplo tú tienes la de China que hablamos la de Estados Unidos que cabeza con nosotros luego tienes la que tienen los rusos los rusos tienen la de le llaman unión económica euro-asiática que no es muy poderosa pero ahí va y se va a juntar con la de China si funciona la ruta de la cena hay que entender la familia no son bloques autónomos al final converte pues se superponen o se traslapan la Unión Europea es el tema la Unión Europea es que en persona Estados Unidos la está castillando mira hay varias hipótesis yo no soy mucho no soy el cuidado de si va a pasar eso yo siempre le enseño a mis alumnos hay que hacer escenarios y los escenarios los ponderas que das probabilidad a cada uno hoy si me preguntas al corte de Cajaú como la Unión Europea no hay un año conste que es la principal potencia económica en términos comunales más que Estados Unidos eso le contestó a Estados Unidos vieron las competencias del euro no le usó al moda pero la Unión Europea desde el punto de vista geopolítico puede ser cada vez que se reparte a Estados Unidos incluso ¿verdad? que si no hay que ver nada más lo económico yo tengo otro método que va entre nosotros que se hace al inicio que se llama el multidimensional yo veo muchas cosas veo la economía la estrategia la economía las forzanzas la demografía o yo veo al final como va a eso no se mueve el mundo y créanme que da un buen resultado desde hoy el mundo hay que abordarlo de forma multidimensional si vas a lo bélico a lo militar es Rusia pero Rusia tiene milidades tiene milidades económicas bueno económica está a la par de Alemania pero Alemania por ejemplo tiene bombas nucleares que la va a defender Francia Francia tiene problemas internos etcétera no es tan sencillo yo creo que la Unión Europea lo diría en inglés es un question mark pero no la veo no la cité en el reparto del mundo no la cité en inteligencia artificial teniendo capacidades y les voy a decir a los para que vean bueno profesores como un servidor nadie es más eurocéntrico que eurofilo pero soy más amigo de la verdad y de la nada me formé cuando soy europeo hablo mejor francés y lo escribo mejor que el español porque si me voy a Francia han llegado a un par grado los franceses que si les hablo en inglés sucumben además les hablo en inglés con acento británico sucumben más se tiran al suelo les hablo en francés colonizado de donde viene ya no me conviene hablar en francés no es broma lo que les comienes Francia no está en un buen peligro ellos hablan incluso de la declinista que llaman en francés los que están en declines en declinación no y ahora no lo que estamos sufriendo bueno este inteligencia artificial esa era la tuya ¿no? tu pregunta no la tuya en el sentido de gente no se le pregunta AMLO que ahí puse AMLO y políticas bueno política pura la que él maneja corrupción ¿no? y seguridad corrupción mucho escándalo ha habido mucho escándalo pero yo no estoy viendo a nadie en la cárcel eso ya no me gusta no es que yo quiera ver a alguien en la cárcel además ya hay sobresafugación en las cárceles ya si quieren prisioneros yo creo que si tiene que meter a un expresidente a la cárcel ahorita está de moda meter a los expresidentes a la cárcel ayer agarraron al de Brasil a Michelle Temer y creo que es tónica de la política estadounidense porque vean que ahora lo estaba hablando con los profesores cuando tuvimos una conferencia interactiva de dos horas y media en el camino si ustedes se dan cuenta después de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la US entramos a una época muy economicista y financierista mucho ahí es donde renace la globalización que entra en graves problemas en 1998 en forma técnica con la quiebra de un banco en Estados Unidos que se llama la Utrecht Capital Management entre en problemas en el año 2000 y por eso Estados Unidos tenía que inventar a Osama Vendan si Osama Vendan no hubiera existido había que inventarlo necesitaba dos guerras las tuvo en Afganistán y dirá que no le resultaron luego viene la gran crisis de 2008 que es la de Lehman Brothers la quiebra y ahí es donde China dice me salgo de cero y a dónde a mí te le salgo y ahí es donde vienen los problemas financieros económicos del planeta que siguen hasta la fecha pero hoy con Trump ya entramos en una fase militarista del planeta nada más vean los gastos militares que tiene Estados Unidos que tiene China que tiene Rusia aunque Rusia sola gaste equivalente a 15 veces lo que dilapidan no digo 15 países del planeta juntos Estados Unidos gastan mucho en un complejo militar industrial que es el que mueve gran parte de su economía ahora también hay que entender eso la economía de Estados Unidos se mueve básicamente por consumo la economía de China su producto interno bruto depende mucho de su ahorro son dos economías fundamentalmente puestas al interior ya lo exterior han variado a Estados Unidos ya no le conviene la globalización porque perdió frente a quién a China y a India a China si le conviene hoy si ustedes ven la China de la muralla China es otra a la China del siglo XXI porque está saliendo ya está en la ruta de la seda que es el máximo proyecto del siglo XXI está con grandes relaciones en África y donde le ha ido relativamente mal y es en Latinoamérica con México prácticamente no tiene mal cuando tuvo vean como le fue a la pobre gaviota con Brasil y la llegada de Bolsonaro pone en tela de juicio el gran intercambio que había tenido Brasil con China incluso dentro del mecanismo de los BRICS si ustedes me preguntan ¿qué va a ser de los BRICS? yo creo que Estados Unidos va a presionar mucho que llega Bolsonaro no entiendo la llegada de Bolsonaro que es un ex capitán cuyo vicepresidente es general ojo veamos la localización México ojo Andrés Manuel estaba en contra de la Guardia Nacional y si estamos yendo la idea que les quiero dejar es que ya no piensen nada más en términos económicos financieros piensen también en términos imputados yo no sé si el mundo va a una tercera levantar o no yo siempre le comento a los alumnos olvídense no va a haber que hacer la guerra mundial porque el planeta desaparece así que ni se van a enterar y orban tranquilos ni se van a ver que se van a enterar ni se van a enterar y tenemos el botón que nos alcanza de nuestra mano no se me estoy explicando somos totalmente pasivos de una decisión de tres grandes que son Rusia y Estados Unidos fíjense que fuerte bueno así lo ve Estados Unidos ven los ejemplos de Estados Unidos pues ven a Rusia y a China no ven a Salvador ni al Vaticano entonces si estamos viviendo un momento yo diría muy militar bueno y la seguridad pues ahí yo creo este se la van a él ha prometido tanto esa parte que obviamente todavía observa críticos alguien me habló ahí que los noticieros no hay que tomar en cuenta los noticieros son los perdedores lo que ve es que hay una asimetría en la comunicación todavía los perdedores conservan mucho poder y los que ganamos no tenemos poder no se me estoy explicando es importante entenderlo entonces tú quieres subir un perdedor pues escucha a Lorentito quieres escucharme a mí que fui vencedor no tengo de dónde hablar si me dio algo en Twitter me tengo mal en cuenta por ejemplo el viernes que viene voy a estar no lo hago de publicidad porque a mí 99% de las indicaciones que me hacen la rechazo para decirme ¿y por qué? eso se llama overexposure en inglés me administro no me quiero sobresponer te digo odiar no están diciendo odiar yo mismo me aburro de escucharme ya que no están hablando ahí está castañera habla diario ¿qué dice? es un loser es perdedor perdió tres veces la de la de Ríos Pito y la de Arnaio Peter no lo sé ni qué cosa es que yo no sé inglés pero pi creí que era pi no es un pi tan alto entonces son perdedores son locuaces locuaces no es de loco no viene de loco son los que padecen incontinencia verbal no para hablar de la vida así como hay diarrea hay diarrea oral y eso es la palabra en México hay mucho de diarrea oral en serio en serio van a hablar súper caravilar camin toda esa fauna son luceros van a salir y no analizan yo por ejemplo tengo un defecto quizás por eso no soy en el caminete de Andrés Manuel esta fase de mi vida pero estoy en reserva de la república no me de baja tan rápido este yo soy crítico de naturaleza yo si veo algo que no me gusta de Andrés le digo eres muy mi cuate pero sabes que la regaste vas ahí con el y te vas con el de Televisa no hagas cosas buenas que parezcan malas es al final tú no tienes que explicar a la población tus actos es como si me vayan me suqueándome con Krause es inconcebible hay cosas que no puede hacer uno es como un amaciato por eso existen las amantes los amantes son relaciones transvestinas no te vas a ver a las dos públicas públicamente hay que ustedes esa parte de la política de la seguridad yo creo que es un tema fuerte porque por ahí lo van a golpear si no es fácil hay cárteles vean los mismos secretos cárteles cosas de la división de una identidad llamada TEA no se mueve el sol nada más en los periódicos se mueve el sol pero más allá de los periódicos la TEA tiene mucho que ver porque son los que suplen la droga de Estados Unidos imagínense que si hubieran suelos hagan imagina la suelos no los controla la región quienes los usarían los rusos y los chinos entonces me explico ahorita les acabo de dar la máxima clase de geopolítica de toda su vida bueno luego ya les a ver los de la ciudad ¿quién me ve hoy? además está quebrada yo les apuesto eso no dura tres años está quebrada las acciones antes del primero de julio valían 20 dólares hoy valen 10 tiene 5 juicios penales por fraude contable y eso que los perdonaron en lo de Nicaragua todos los días saben el narco que usaba se dedica a televisar está quebrada obviamente no y hoy el mundo es de las redes sociales en mi caso no porque ya hay que pensar que hay un oligopolio de las redes sociales hay que crear nuevas redes sociales es decir yo en lugar de sentirme derrotado porque me suspendieron mi cuenta a noche que a Montes papaya como 200 mil hoy protestando y fueron Calderón y Krauss señalados por los tuiteros que son más inteligentes que yo entonces que hay que buscar que tengo que pensar los medios alternos tengo el Facebook no pasa nada que me los tumban también que hacían los siux como se movían los siux con humo voy a empezar a usar humo más su soy yo ahí estoy ahí lanzando señales no me van a detener no sé si te estoy explicando me van a detener cuando yo quiera que me detengan fíjense lo que les dije a mi no me pueden detener pongan mientras yo siga con mi mensaje va a resultar más ya tengo un público cautivo tengo seguidores nada más en Youtube tengo a 10 millones de locos ni yo lo creo ni yo lo creo en un año como detienes a 10 millones una cuenta en Twitter tenía yo 75 mil 80 mil entonces mis cálculos con efecto multiplicador iba a 200 mil tengo más en Facebook yo también hago mis cálculos pero en Youtube ahí si les da si me toman en Youtube me voy a no sean las cosas de humo que sean no señales de humo señales de humo me voy a señales de humo bueno las 7 energía renovable pa 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 esa es ese cuento de energía renovable si va a ser real algún día pero yo ya no lo vi hace 25 años hoy el mundo Trump es petrolero totalmente también tienes que ver quién te está rotando Andrés es petrolero dice otra cosa en común los dos son petrolero entonces que a Estados Unidos vean lo del cambio climático tiene un aspecto que no se maneja Estados Unidos ya lo firmó lo firmó con Clinton creo que son los acuerdos de Giove y luego los acuerdos de París ¿por qué no los aprobó el Senado de Estados Unidos? porque era un cuento gringo ¿cómo puede ser que lo firme el presidente Clinton llega al Senado y dicen que no? ¿y por qué no? ¿saben cuánto les cuesta Estados Unidos firmar el cambio climático? 4 trillones de dólares billones ¿saben cuánto lo va a firmar? ellos y China son los demás contaminantes del mundo nada más que China maneja de que ellos es un país desarrollado y por cápita y salen por sus cuentos hacen cuentos o el mundo hace cuentos depende de qué cuentos compras o cuál te venden entonces Estados Unidos en eso del cambio climático ya lo vieron Trump está en contra si viene la reelección de Trump ya tenemos por lo menos 6 años el cambio climático estará en sus tiempos o en hibernación pero ya decidos en los renovables toma tiempo acuérdense que la energía al final del día es geostrategia ahora pues el caso de curiosamente ¿quiénes están a la vanguardia en energía solar en energía en la vanguardia? China increíble es la que más consume carbón China depende de cualquier tipo de que se van a agarrar de lo que sea ¿quién importan petróleo? de Irán de Arabia Saudita de Venezuela estaban importando petróleo entonces yo creo que el aspecto geoestratégico de las energías renovables le hace dormir una cantaleta es decir hoy no eres ambientalista si no haces la apología de las renovables yo llego en este tema cuarenta años uno que recién nacido y además el parto distósico viene de cuenta de las renovables eso viene desde desde los las tragedias griegas de esquilo eurípides y sofocles comprometeos ha sido la historia de la humanidad la fusión de la gente realmente quien domina la energía domina la energía las guerras del siglo XX y el siglo por el petróleo las del XXI van a ser ¿por qué? el agor etcétera bueno luego no sé ¿cuál era la 8? se iba mintiendo de mi letra que soy de este lado ¿cómo romper los barrotes de la jaula? ya lo hablamos yo estoy a favor de la clandestinidad ¿sí? para que no te vean los barrotes 9 Venezuela bueno realmente no han invadido Venezuela porque China no se ha metido tanto China no hay una guerra china por Venezuela pero Rusia se ha estado jugada en Venezuela pues Rusia se ha pronunciado en contra de una nación militar por eso les va a costar más trabajo correr a Maduro quizás lo consigan pero no va a ser como Guaidó para que preguntar a alguien más menos controvertido luego a veces que no hay muchos puntos candentes en el planeta uno de ellos es Venezuela es el más débil para Rusia y China porque están lejos tienes Ucrania tienes el barco tienes el marzo de China tienes ahorita la agenda de Irán el estado de Corea son muchos temas no es uno nada más y luego el 10 la cuestión demográfica y ¿qué dice? ¿so es de quién? ¿so es de quién? ¿sí dice? ¿sí? ¿cuál es tu proyecto? ¿no? ¿quién es tu proyecto? te olvidaste no dijimos nada la demografía bueno precisamente en California hoy existen muchos planes de cómo frenar el auge mexicano hay varios uno de ellos bueno ustedes saben que en Estados Unidos no hay elección directa no hay voto en Estados Unidos cada estado tiene un número determinado de votos electoral que van al colegio electoral por ejemplo Trump pudo haber perdido 49 frente a Hillary en California o pudo haber perdido 100% contra Hillary y los 52 o 55 no me hagan caso votos electorales de California van íntegros para Hillary ¿sí me expliqué? y así funciona todos Estados Unidos todos los Estados Unidos California es el que más densidad demográfica tiene por ende le han dado mayor número de votos electorales ¿queda claro? eso no le gusta al partido republicano que quiere cambiar esa configuración entonces hay varios planes uno es el Calexi que se va a votar en la próxima elección la salida de California de la de la federación que está en el aire y que está en el radar otro es dividir a California en tres tres entidades ya hubo otra votación pero se perdió la perdió uno que era apostador de hedge funds de hedge funds de Portugal riesgo muy ligado al partido republicano pero al final del día lo que está en juego es eso el control de los votos del proyecto electoral lo ven que pesa mucho y eso es lo que tiene que suceder en Texas no sé si me explico con la mexicanización o re-mexicanización de hedge fund yo creo que ahí la dejamos les iba a decir otra cosa los felicito de las 10 preguntas 11 fueron estupendas entonces no es común encontrar tan dificultos los veo actualizados y les agradezco el haber tenido la paciencia de su gracias gracias atendiendo el orden de nuestro programa a continuación el profesor Barreto entregará el reconocimiento por su participación en este evento académico a manera de sincero y profundo agradecimiento para dar fin a este evento agradecemos a nombre de las autoridades profesores y estudiantes de la Universidad Bancaria de México y la licenciatura en Relaciones Internacionales la gentileza de su visita y confiamos con certeza que en esta casa de estudio siempre se ha venido aplausos agradecísima agradecí Gracias.